El presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, Rogis Bermúdez, el director de la empresa constructora Vidal Coeseda, Eloy Vidal, firmaron este martes en Casa Presidencial el contrato de construcción de la planta de tecnologías de valor agregado agropecuario, que se ubicará en Aguabuena de Cotobrus. Como testigos de honor estuvieron el presidente de la República, Carlos Alvarado, el ministro de Agricultura, Renato Alvarado, y la ministra de Economía, Industria y Comercio, Victoria Hernández, coordinadora política de la región Brunca, así como el alcalde de Cotobrus, Steven Barrantes. Ahora el contrato irá a refrendo a la Contraloría General de la República y esperan que los trabajos de construcción se inicien en agosto con una proyección de 10 meses de construcción. Bueno, la planta, el centro de tecnologías de valor agregado, que se va a construir a partir del mes de agosto en Aguabuena de Cotobrus, es una planta moderna, una planta de última tecnología que ha sido diseñada por expertos en este tipo de plantas, donde le va a permitir a más o menos unos 15 mil productores de la región Brunca atender el tema de valor agregado. Es decir, ya vamos a pasar de entregar el mínimamente procesado o el producto entero a desarrollar valor agregado, a desarrollar escalamiento, prototipado, darle oportunidad a las organizaciones para que se desarrollen, puedan entregar el producto con un mayor ciclo de vida a los mercados que se han desarrollado. Bueno, para toda la zona sur es de vital importancia poder contar con un lugar donde se pueda agregar valor a nuestros productos. La región sur, como tal, se ha caracterizado por ser productora en la parte agrícola, pero siempre hemos tenido una deficiencia para poder agregar valor. Esa es la importancia de tener un proyecto de estos, más tomando en cuenta que estamos en una zona fronteriza también que podemos explotar a futuro para poder garantizar la comercialización con nuestro país vecino, Panamá. Sin duda alguna, se van a ver beneficiados los diferentes cantones del sur. La obra de infraestructura es de unos 1.124 metros cuadrados, que se construirán un terreno de 20.000 metros cuadrados donado por el gobierno local. Estará precisamente en Agua Buena de Cotobrus. Beneficiará a unos 15.651 pequeños y medianos productores agropecuarios de la región, según datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. La inversión total del proyecto es de 2.600 millones de colones, de los cuales 1.492 millones de colones se destinarán a la construcción de la infraestructura, que contará con bodegas, oficinas administrativas, áreas de recibo de materia prima y despacho de producto terminado, mantenimiento, laboratorios de control de calidad y de investigación y desarrollo, entre otras. Además, en la parte externa de la edificación se ubicará el patio de maniobras, caseta de vigilancia, parqueos, así como el centro de acopio de desechos sólidos. El presidente de la República destacó la labor del trabajo articulado entre el Consejo Nacional de Producción, el INDER, el MEIC y también los diputados de la zona, además de la municipalidad, la academia y otras entidades del sector agropecuario. Construir un centro de valor agregado lo que busca es trabajar de la mano con los productores de la zona y con las instituciones, en este caso con el CNP, para generar productos de mal valor, es decir, que ya no solo sea la producción primaria, sino que genere una transformación que permita que la venta de esos productos tenga mayores ingresos y eso lleve más ingresos a las familias y a la región en general. Por eso es tan importante este centro de valor agregado. Este centro de valor agregado se une a otras obras muy importantes que estamos llevando adelante en la zona sur del país, en Cotobrus y en otros de los cantones de la región Brunca. Este proyecto es sumamente importante en el contexto de toda la región Brunca. Más o menos el 50% de las actividades de la región Brunca están enfocadas a territorio agrícola. Imagínense el enorme potencial que significa agregar valor a todos estos productos y en eso consiste el centro de valor agregado. Vamos a procesar tomates en conserva, vamos a hacer jalea de zanahoria, vamos a hacer dentro de la gama de toda la producción de la región, vamos a dar ese salto cualitativo y cuantitativo porque se tiene que reflejar en ingresos para la economía local y también en fuentes de empleo. Esto es parte de lo que hemos llamado del componente de agroindustria que ofrece hoy la región, pero también nos dejemos de lado temas de pesca, temas de fortalecimiento del sector turístico y por qué no el tema de tecnologías de información donde nosotros definitivamente tenemos que involucrar a toda la región para que no se quede atrás. La planta contará con tecnología avanzada y equipamiento para agregar valor a productos agropecuarios mediante un procesamiento específicamente con vegetales, frutas, panes y lácteos. Además ofrecerá servicios como desarrollo de prototipos, escalamiento, optimización de procesos, maquila, alquiler de equipo e instalaciones y consulta técnica.